Yo les voy a decir una cosa, este no es un cuento de antes y después. Ay, mira, yo estaba así chaita a perder y mira cómo quedé de bonita. No, 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 no. Esto es un proceso largo, un proceso de mucha paciencia. Oye, pero ¿para qué me operé? ¿Para qué? Y es sobre todo un cuento de mucha sangre, sudor y lágrimas. Muchas lágrimas. ¡La bella Wendy Vermejo! ¡A Wendy Vermejo! ¡Un aplauso para ella! ¡A Wendy Vermejo! Wendy Vermejo está con nosotros. ¡Hola, hola, 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 hola! Como siempre reciban un beso fincado y un abrazo apretado a toda mi comunidad youtuberística. Señoras y señores, como ven, sí he regresado a mi canal de YouTube y el motivo de mi ausencia es porque estaba de reposo, estaba recuperándome de una cirugía plástica, de una cirugía estética. Todavía estoy recuperándome, todavía no estoy 100% fit, pero bueno, ya comencé a subir videos. La cuestión es que yo me hice esta cirugía plástica en Venezuela y cuando ustedes, muchos de ustedes se enteraron a través de mi Instagram arroba wendy-bajovermejo que yo me había hecho una cirugía en Venezuela, hubo dos preguntas que nos hicieron esperar. La primera es, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo encontraste Venezuela? Así que hice un video completico de mi visita a Venezuela, cómo la vi, cómo la encontré desde mi posición, desde mi experiencia. Y les voy a dejar el link de ese video allá abajo. Ese fue mi video anterior, así que lo pueden ir a ver una vez que terminen de ver este. Y la segunda pregunta que no se hizo esperar, ¿por qué decidiste ir a Venezuela a hacerte la operación y no te la hiciste en Alemania? Y bueno, muchas otras preguntas más. ¿De qué me operé? ¿Qué cuánto costó? ¿Qué quién me operó? Hoy les voy a echar todo el cuento de mi cirugía plástica, de mi cirugía estética. Y a medida que les voy echando el cuento, pues se van a ir respondiendo y aclarando todas sus preguntas. Bueno, vamos a comenzar por el principio. En mi juventud, yo siempre fui una muchacha muy en contra de las cirugías estéticas. Yo me sentía como en un bando, según yo, en un bando moral que debía rescatar la naturalidad, que debía rescatar... Según yo, había que demostrarle a la sociedad que uno... Bueno, chicas, a mí no me gustaba la cirugía plástica. Si las demás se la querían hacer, yo no tenía problema con eso, pero a mí no me gustaban. Y de hecho, yo trabajé en Magnificante, trabajé en Sin Límite, trabajé en Radio Rochella, trabajé en teatro, trabajé en cine, y nunca necesité implantes de silicón. Por un lado, no me gustaban las cirugías estéticas o sentía que era algo no necesario, era algo accesorio, pero por el otro lado, yo sí estaba como un poquito acomplejada de que ciertos escotes, vestidos o formas de diseños no me quedaban bien porque, según yo, si no tenía gusto, eso no se veía bien. Actualmente, o mi pensar actualmente, es que sí, los escotes, vestidos, tiritas, cositas, corticas, todo se ve bien, sin gusto y con gusto, como usted quiera. Yo también tomé la decisión muy pronto de irme a Estados Unidos. Mira, chico, esto es Miami, es calor, es escote, cosa, mira, si yo, ¿cómo que me debería operar? Que cuando vayan a un casting, los productores no tengan excusas porque van a decir, la chama es bonita, la chama es inteligente, la chama es ocurrente y de paso está bien buena. Y poco a poco, la idea me fue rondando en la cabeza hasta que finalmente me operé. Yo disfruté mis lolas, no les voy a negar, me encantaba mucho cómo se me veían mis vestidos, cómo se me veían los trajes de baños, me sentía cómoda, sentía que ahora sí es verdad que todos los escotes se me veían bien, etcétera. Las disfruté, las gocé y sabía que a los 10 años de tener esos implantes, pues me los tenía que cambiar. Sin embargo, cuando ya yo tenía 10 años con las prótesis, era el año 2018 y allí ya yo estaba buscando tener una hija, buscando tener un bebé. Bueno, yo voy a esperar tener a mi primer bebé, voy a esperar a que amamante a esa bebé y después me cambió las prótesis de silicón. Salí embarazada, tuve a mi bebé, pasé dos años amamantando a esa bebé, después salí embarazada otra vez, pasé un año amamantando a mi segunda bebé y ahí cuando vine a ver, ya habían pasado 15 años y esa prótesis, yo estaba supuesta a cambiármelas desde que tenía 10 años con ella. Pero bueno, ahí comencé mi búsqueda de doctor, dónde me podía operar, con quién, aquí, allá, ta, 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 ta. En ese momento que estaba en ese interín yo tenía un fuerte sobrepeso, yo no lo voy a mentir, y comencé a hacer ejercicios como loca, ustedes lo vieron, los que me siguen por Instagram, arroba wendy-bajo bermejo, fueron testigos de que yo comencé a hacer ejercicios y de hecho lo perdí, ya yo había perdido como 4 kilos de ese sobrepeso que tenía y me di cuenta que ya me empezaba a escurrir un pellejo aquí que yo, mira, yo no creo que por más ejercicio que haga, esto se vaya a ir. Paralelo a la situación de que yo me sentía con sobrepeso y de que supuestamente yo me tenía que cambiar las prótesis de silicón, llegó a mi cabeza un empeño en que yo no quería cambiarme las prótesis, sino que quería sacármelas definitivamente, porque con el sobrepeso que tenía también las cochecas se me pusieron gigantísimas y entonces yo comencé a sentir y a pensar y todavía lo pienso, un gusto grande lo que hace es aportarte más volumen y más peso y más espalda y más encorvamiento y me comenzaron esas ideas en la cabeza de que en lugar de cambiármelas, me las voy a quitar para siempre. También muy motivada a que comencé a ver a muchas personas explantándose, explantándose, explantándose. También comencé a ver muchas noticias de que al parecer las prótesis después de unos 10 o 15 años pueden causarte algunos problemas, algunos síntomas y entonces en la cabeza se me comenzó como a reorganizar y comencé a pensar mejor me las quito, me las quito para siempre, yo no necesito eso, qué tal que me las cambie y en dos o tres años las rechace, yo tenía ese cuerpo extraño ahí pero en mi segundo parto después de haber parido, después de haber amamantado, después de haber pasado todo un tiempo, el abdomen no se me recogió, las paredes abdominales no se me recogieron, le sucede a muchas mujeres después de sus partos y siempre está como esa lipita y como esa bolsa allí que además es muy peligroso o no es recomendable tener esas paredes del abdomen separadas porque el abdomen tiene una función también de protección del resto de los órganos que están más adentro, entonces bueno, se fue tomando esa decisión en paralelo, me voy a recoger el abdomen y me voy a sacar esas prótesis porque ya no quiero cuerpos extraños y porque muy secretamente por allá escondidamente yo me sentía un poco traicionada, sentí que me había traicionado a mí misma porque mí misma nunca fue una chica pro silicón, nunca, es decir, a mí me gusta como se le veía a las otras mujeres, siento que los escotes se ven bonitos y tal, pero yo decía no, eso no es necesario, eso no es, no es, no es para mí, no es de mi personalidad. Por supuesto que busqué doctores aquí en Alemania, a mí me gusta la medicina en Alemania, me parecen eficientes, competentes, hay buenos hospitales, hay muy buen servicio, pero este tipo de cirugía estética, plástica, es algo que ya tiene que hacerse a nivel privado, es algo que se hace de manera particular y eso aquí es carísimo, pero quiero aprovechar la ocasión de que esto quede estéticamente bonito y quiero aprovechar de que me expliquen en mi propio idioma, mire, esto es así, esto es asado, esto es más hallado. Y continuando con mi búsqueda, vi que en Venezuela muchas famosas estaban haciéndose este tipo de procedimientos y pensé, pues yo dije, oye, sí, Venezuela podría ser una opción, yo consideré España, consideré Colombia, consideré Turquía, pero me puse a pensar, bueno, en Venezuela ya vive mi mamá, ella me puede cuidar allá, no necesito pagar un pasaje de mi mamá a donde quiera que yo vaya, también allí paralelo tomé la decisión de que no iba a ir con mis hijas ni con mi esposo, porque cuando tú te haces esta cirugía, tú no puedes cargar peso, no puedes agacharte, no puedes, bueno, quedas bastante inhabilitada en muchos aspectos y preferí entonces que mis hijas se quedaran en Alemania, que mi esposo se quedara aquí cuidándolas a ellas y también en compañía de mis suegras, eso además también me hacía un poco ahorrar dinero en los pasajes de ellos. Según mis cálculos en Venezuela podía ser todo más barato, pero al final de cuentas no están así, porque lo que no gastas en la cirugía lo gastas en otras cosas, así que cada quien va a tener que sacar sus cuentas, ¿no? Yo me entrevisté con tres doctores diferentes, me entrevisté con Julio Estrube, que fue el doctor que me hizo la primera vez mis primeras prótesis, que con él me fue increíble en esa operación, me encantó, entonces le dije que me las quería retirar, que me quería hacer abdominoplastia, me dijo cuánto podía ser el precio, las condiciones, ta, ta, ta. Me entrevisté con un doctor acá, pero ese era carísimo, y me entrevisté con el doctor Pedro Pantoja. Y fue él, Pedro Pantoja, quien me convenció de que debía hacerme este trabajo con él. Para ti, gracias por la confianza, ya prácticamente nuestros pacientes, igual que tú, pertenecen a esta casa, es una casa donde no solamente es la relación médico-paciente, sino que se abre una amistad, que eso es para siempre. Si yo fuera tú y me voy a operar, te aconsejaría que consultes con dos o tres doctores y tú te operes con quien a ti te dé el mejor feeling, te dé la mejor vibra, porque la operación no necesariamente va a evolucionar en mí, como va a evolucionar en ti. Son cuerpos diferentes y son energías también diferentes. Mira, cuando tú estás en una cirugía, es un momento delicado, tienes que saber, hay un intercambio ahí de confianza, el doctor tiene que transmitirte confianza a ti y el doctor tiene que confiar también en la información que tú le estás dando de ti. Entonces, mira, eso es como hacer el amor con alguien, tú no puedes irte con alguien porque yo te lo recomendé, tú tienes que ver quién es el que te da feeling a ti. La operación solo del busto creo que costa cuatro mil quinientos dólares y solo la abdominoplastia creo que seis mil quinientos dólares, pero luego él viene y te hace un paquete, te lo personaliza, bueno, si te hago esto y esto entonces te cobro nueve mil, si te hago esto y esto entonces te cobro ocho mil quinientos, también le puede incluir quizás un poco de liposucción, lipotransferencia y su precio también incluye los primeros tres masajes linfáticos que te vas a realizar que son masajes para, bueno, disminuir la cantidad de líquidos dentro de tu cuerpo. Esos masajes al mismo tiempo hacen que cuando tú visitas la unidad de él, él está monitoreando, él o sus enfermeras, cualquier integrante de su equipo, está monitoreando cómo va la evolución, cómo van las cicatrices, y tú puedes continuar haciéndote los masajes y él tiene allí unos paquetes de masajes, cada cinco masajes es un paquete y esos cinco masajes valen ciento cincuenta dólares. Otro tratamiento que se recomienda para la recuperación después de esta operación son sesiones en la cámara hiperbárica, aquí en las imágenes ven el sitio que encontré en el paraíso. Se ve un poco asustante meterse allí, pero bueno, los beneficios son invaluables. Las diez sesiones recomendadas por el doctor tenían un valor de doscientos diez dólares, en toda Caracas se maneja más o menos esos precios, pero bueno, continuemos con los detalles de mi cirugía. Yo llegué a Venezuela días, muy pocos días antes de la cirugía, me hice los exámenes preoperatorios, me hice la cirugía y ese día, ese día estaba súper nerviosa, pero traté de mantenerme positiva, de tener mi energía en alto, de confiar en los doctores que por supuesto ese día me volvieron a entrevistar, observé con detenimiento todos los implementos que tenían allí, ahí están por ejemplo los marcadores que el doctor utiliza para hacer la marcación del cuerpo minutos antes de la cirugía, después tuve una conversación larga con él para entrar en confianza el pato, la huacharaca y sucedió lo que se esperaba señores, se realizó la cirugía, esto es tentativamente un resultado final, no lo muestro mucho porque no sé cómo se permite o no esto en YouTube, pero bueno, más adelante les seguiré contando y mostrando del supuesto resultado final porque esto no queda así inmediatamente después de la cirugía, no, no, no. Después de la operación quedas adolorida, quedas inflamadísima y quedas con muchísimos morados. Eso es una información que uno la sabe, que a uno le ha dicho, pero realmente cuando sales de la operación, cuando te despiertas, cuando sientes todos esos dolores, sientes que no puedes respirar, en mi caso yo me desesperé. te viste un poquito afectada porque tenías desconocimiento de todo el post quirúrgico, la recuperación, entonces, pero se pudo controlar y todo salió bien. ¿Y por aquí qué dice Dennis? Y la otra parte afectada es que vienes de un país, de Alemania, donde no sabías que tenías que durar un largo tiempo, donde tienes tus niñas y esa parte afectó muchísimo. Ajá, me desesperé y cuando estaba en mi casa lloré y me sentía malísimo, me sentía que no podía respirar, no poder respirar o sentir que no puedes respirar es una característica típica de este tipo de operación porque imagínate, ellos es como que si te hacen un corset interno aquí adentro de tu cuerpo tienes apretándote todos los músculos, te está comprimiendo y llevando a su sitio todos los órganos, te sientes apretadita y literalmente sí, literalmente no puedes respirar. me atrevería a decir que es la segunda peor noche de mi vida porque la primera peor noche de mi vida fue cuando se murió mi hermano porque cuando yo me operé eso era una opción, eso era si tú querías pero él decía tú te puedes ir caminando tranquilamente, te puedes ir a tu casa, en tu casa te pueden cuidar muy bien porque la noche, una noche para quedarse allí en el anexo de Hospital de Clínicas Caracas que es donde él opera era 800 dólares la noche y yo dije no, yo me voy a mi casa el doctor confesó que él tenía que haberme recetado una pastilla para dormir para esa primera noche pero tomando en cuenta que a él se le olvidó bueno, un detalle no lo vayan a juzgar por eso yo pasé toda la noche despierta toda la noche en vela parada en una mesa recostada así porque era como que la única posición en la que me sentía en paz en tranquilidad y era la única posición en la que sentía según yo que podía respirar mejor así que no dormí no dormí en toda la noche también era como el susto después yo me puse a analizar y yo lo que estaba era asustada asustada y no me quería dormir estaba así todo el organismo estaba así bueno nada el doctor por supuesto yo estuve hablando con él casi que toda la madrugada me siento así me siento asado él intentaba vía teléfono decirme cómo me podía acostar cómo no y después se tomó la decisión de que bueno mira Wendy si no quieres dormir no duermas pero trata de ubicar una posición cómoda trata de relajarte tranquilizarte respirar en calma y nos vemos mañana a primera hora en el consultorio me dieron los medicamentos para el dolor me revisaron la respiración vieron que todo estaba bien no había ninguna complicación poco a poco me fueron tranquilizando también tranquilizando mis nervios con mucho jarabe de lengua porque realmente el factor principal que me afectaba a mí era que yo estaba totalmente asustada prácticamente estaba deprimida eso le llaman depresión postoperatoria de que le hace falta a su familia de que tiene muchos años sin venir a Venezuela y ese choque de estar afuera y luego venir y justamente venir a una cirugía yo creo que es bastante fuerte porque les hace falta tanto su familia que dejan por un momento o el momento de la recuperación mejor dicho pero también quisieran disfrutar de su país el corto tiempo que están aquí entonces es un choque porque a veces no tienen la paciencia ni disponen de tiempo de recuperación y de disfrute dentro del país porque entonces eso les afecta emocionalmente para mí la cosa más importante es tener bastante fuerza mental es lo más importante porque la mente nos ayuda a poder hacer que el tratamiento o todos los masajes y todo el proceso se haga más llevadero y la recuperación sea muchísimo más rápida y aconsejo muchísimo a las personas que van a operarse así nunca hayan sufrido de depresión así estén súper claras en el tema de todas las complicaciones que puede tener esta cirugía que averigüen acerca de la depresión posoperatoria que busquen ayuda herramientas y técnicas porque eso de estar deprimido es un factor determinante para que la evolución de tu recuperación sea mejor o sea peor no veía este hombre desde el año 2010 2011 y me vino a visitar y mírame lo que me trajo pasa por Arturo vamos a hacer la publicidad publicidad de grande no nos la pagan pero ajá gracias mi amor lo más importante es su presencia pero si me puede traer pollo no me pongo brava bueno como verán me sequé el pelo el ánimo me ha cambiado me he sentido mucho mejor ya camino casi derecha entonces hoy me combiné me vestí tenía tiempo andando todo el tiempo como una loca hoy me siento mejor hoy tengo mucho mejor ánimo tengo un mes de operada me siento mucho mejor tengo solamente un poquitico abierta la herida pero muy mínimo aparentemente nada de que alarmarse Dios mediante así que miren me maquillé tenía más de un mes que no me maquillaba y me puse un vestido de colores y yo me voy a pasear una de las cosas por las que yo escogí al doctor Pantuja también fue porque él hablaba muy claro desde el principio acerca de todos los puntos ¿cuál es el consejo más importante que se le puede dar a una paciente? uno es estar clara en lo que quiere segundo es cuidarse cambiar el estilo de vida y que la cirugía plástica es parte de ese proceso pero el proceso es en un cambio que va en la persona la persona decide hacer un cambio radical en su vida no solamente con la parte corporal de mamas, abdomen y glúteos sino también un cambio en el estilo de vida comer bien hacer ejercicio y tener una vida plena en su ámbito profesional y familiar así es y te daba un kit con todos los antibióticos analgésicos vitaminas todo lo que necesitabas para tu recuperación una vez que eso se acabara si necesitabas más bueno si corre por cuenta del paciente pero digamos iniciar el tratamiento o el tratamiento básico estaba ya incluido en ese kit además su paquete también incluye que si tú sientes cualquier malestar aún cuando no sea relacionado con la cirugía tú puedes dirigirte a su unidad y él te va a atender él me dijo textualmente así si tienes una tos si tienes una gripe si te pica un alacrán si te da una diarrea lo que sea que te pase usted viene directamente a la unidad porque mi interés es que tú evoluciones bien que todo evolucione de la mejor manera y no haya complicaciones en tu recuperación y su equipo está siempre allí dispuesto para asesorarte para atenderte yo iba a esa unidad a diario a diario pero ellas son las tres enfermeras que me dieron golpe cura jarabe de lengua jarabe real jarabe rehabilitativo yo decidí que ya no quería más prótesis ¿verdad? y resulta que cuando me abrieron una prótesis estaba rota bueno ellos tienen que ahí limpiar raspar quitar todo el área donde pueda haber restos de silicón eso ocasionó que esa recuperación de esa lolita de ese seno fuera un poquito más delicado me comenzaron a dar fiebres hubo temor de que podía haber infección porque había fiebre pero gracias a Dios no esto aquello lo otro ahí en ese busto me tuvieron que hacer cultivos me hicieron biopsia todo el tiempo cuidando la evolución de ese seno porque como yo estaba presentando unas fiebres estábamos cuidando y vigilando de que no hubiera alguna infección por allí después al tiempito se me abrió un poquito la herida la herida de abajo de la dermo por eso es que iba a diario porque siempre tenía una nueva novedad una nueva vicisitud que corregir en mi caso me dieron de alta con un drenaje verdad que es un aparatico que va botando que va recogiendo todos los líquidos que uno segrega ese drenaje como a los cinco días a mí se me cayó se me cayó y dejó de trabajar entonces tuve que ir a que me cambiaran el drenaje y como dos días después no estaba funcionando entonces tuve que ir para que limpiaran el drenaje y yo como paciente como me porté no lo digan no mentira no mentira sí ¿qué fue lo más difícil de tratarme señorita Isela? bueno al principio la parte emocional y esa parte afectó muchísimo ajá ¿qué dice por aquí me quedé sin palabras ya las compañeras dijeron todo yo fui o soy una paciente que presentó demasiada inflamación de hecho todavía estoy inflamada todavía estoy fajada actualmente solamente tengo dos meses desde que me operé y el primer gran cambio o salto o etapa de la cirugía se cumple a los tres meses los resultados finales iniciales se pueden ver a partir de los seis meses y todavía miren aquí en esta parte de acá yo tengo una tabla escuchan tengo una tabla entonces eso no permite ver cómo está la cintura o no la tabla hay que usarla todos los días de día y de noche para dormir y todo las 24 horas del día sin quitársela sin embargo hubo momentos que fueron confusos para mí que yo no sabía si se podía quitar o no y yo me la quitaba a veces me la quitaba a veces para dormir me la quitaba a veces y ya no lo aguantaba más y un día salí a encontrarme con una querida seguidora se llamaba Gavis Creation Accessory y ese día yo salí sin la tabla así que en estas fotos que les voy a dejar acá se puede ver más o menos cómo van esos resultados aún sigo inflamada pero más o menos es una ropa ajustada y se puede ver más o menos qué formita está agarrando mi cuerpo igual como les digo esos no son los resultados definitivos yo todavía estoy en recuperación me tengo que cuidar mucho la alimentación no estoy haciendo una dieta especial muy específica yo lo que estoy tratando en este momento estoy enfocándome en cuidar el horario en el que como en cuidar lo que como en cada horario y yo estoy ahorita aplicando una dieta que es la que he aplicado las pocas veces cuando he intentado cuidar mi peso que consiste en mi caso me funciona a mí no quiere decir que te funcione a ti consulta con un nutricionista y consiste en que si yo como de todo pero en porciones pequeñas que en la tarde no hayan tantos carbohidratos y harinas mayormente proteínas y vegetales tomar mucho líquido es decir no es una dieta sí Sacha Fitness pero sí es una dieta que me permite sentirme satisfecha pero de manera más saludable es una operación complicadita es una operación bien invasiva es una operación que requiere de muchos cuidados y es una operación que sobre todo requiere de mucha atención en el post operatorio o sea cuidarte bien esas heridas cuidarte bien de usar tu faja pendiente cuidarte y como verán yo tenía que resguardar mi energía mi tiempo y mi enfoque en eso no podía estar como que o no me provocó estar compartiendo en el momento el día a día me provocó más resguardarme y decir bueno cuando me siento un poco mejor aparezco y así lo hice cuando me sentí mejor bueno comencé a salir comencé a compartir con amigos en Venezuela de hecho ustedes los vieron en el otro video pero seguramente voy a necesitar más adelante hacerle a ustedes una actualización del video una actualización de cómo estoy de cómo es el antes y cómo es el después yo te felicito a ti ya que tú ahorita ya prácticamente para tus dos meses podemos notar los cambios y los cambios se ven uno en tu actitud segundo en las confianzas que tú tienes tercero que la cara te cambia porque vas adelgazando estás más animada las mamás se te ven hermosas el abdomen se te ve bastante chévere los glúteos bellísimos y de verdad es lo que uno quiere como sirvo en los plásticos tener pacientes como tú que son comprometidos y que realmente se cuidan y eso es lo que uno le llena yo te felicito ay gracias y bueno ya para finalizar quiero agradecer a mi mamá a mi hermano a mi cuñada a mis amigos y a las pocas o muchas personas que de una manera u otra hicieron cualquier cosita para consentirme y hacer más llevadera esta recuperación en Venezuela otra cosita es que muchas personas me preguntaron que cómo hice para cargar las maletas en el aeropuerto y resulta que todas las líneas aéreas tienen un servicio que se llama atención especial o algo así y resulta que te hacen o te trasladan en silla de ruedas yo no he necesitado la silla de ruedas pero es la única manera de que ellos se encargaran también de llevar mis maletas ayudarme con las maletas o de repente ayudarme con unos traslados especiales en carritos para no tener que caminar largas distancias pero sobre todo en mi caso que yo no podía correr en caso de algún retraso o alguna cosa yo todavía no puedo correr no puedo hacer ejercicios físicos así que bueno utilicé estos carritos en el caso del aeropuerto de Estambul y utilicé sillas de ruedas en el caso del aeropuerto de Venezuela pero por ahora creo que ya lo dije todo ¿no? creo que sí eso es todo así que si te gustó este video regálame un like coméntame lo que quieras dime dime qué te pareció este video dime si tú te has hecho una abdominoplastia una dermo una lipo dime si quisieras hacerte alguna vez alguna cirugía plástica y y y ya eso es todo nos vemos si Dios quiere en un próximo video chiquito 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 doctor ¿qué fue lo más difícil de la operación de Wendy Berbejo? es decir mi operación bueno lo más difícil de la cirugía tuya fue bueno la decisión de quitarte los implantes y hacer una cirugía de una reducción mamaria una reafirmación mamaria sin implantes eso es difícil porque casi todo el mundo quiere implantes quiere tener los cocos grandes pero Wendy quiere ser natural estilizada hermosa y eso fue lo que nosotros hicimos ok una cirugía bellísima una cirugía hermosa estética y de elegancia ok y